buenos días ¿cómo están chicos? ¿cómo les va? muy buenos días con todos ¿cómo han pasado? buenos días buenos días licenciado muy buenos días ¿cómo están chicos? ¿cómo les va? un gustazo escucharles esperando pues que se encuentre muy bien ¿no? no se olvide por favor en este caso de registrar lo que es la asistencia si estamos cerca directamente de doce personas y solamente cuatro personas han registrado la asistencia ¿sí? así que por favor no nos olvidemos ¿ok? bien también no se olvide por favor de abrigarse bastante especialmente aquí en Quito ha amanecido pues con bastante lluvia y bastante frío ¿no? tenemos que cuidarnos también lo que es nuestra salud ¿sí? bien en ese caso por favor vamos a registrar nuestra asistencia no nos olvidemos seguir trabajando nuestro portafolio nuestra plataforma en todo momento ¿no? adicionalmente la documentación pensiones para que ustedes no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo ¿no? muy bien la anterior semana nosotros revisamos directamente las invasiones bárbaras ¿verdad? ahora pregunta señor Víctor Hugo Moscoso ¿estamos ahí? sí señor excelente muy buenos días bien cuando nosotros hablamos de las invasiones bárbaras ¿cuáles eran los pueblos en este caso que lograron invadir el antiguo imperio romano? ¿cómo se llamaba? solo un nombre de un pueblo bárbaro nada más perdón ¿el nombre de qué? de un pueblo bárbaro de los bárbaros ¿se acuerdan que hablamos de ellos? hablamos de algunos solo uno nada más dígame el nombre de uno ¿Galdi? ¿Galdi? ¿Felizio en la ibérica? un nombre de un pueblo bárbaro que nosotros revisamos ¿sí? ya nos hemos olvidado uno hablamos de algunos días siquiera hablamos nosotros el día sábado el día domingo sí justamente ya vamos a una pista a una pista Europa y Asia si es que no me no de los pueblos bárbaros muy bien vamos a revisar por favor a ver si recordamos un poquito ya les voy a dar otra pista Atila el rey de los runos ¿cómo en este caso o de qué grupo bárbaro era conocido él? inclusive ya les doy la respuesta ¿sí? ¿me escuchan? ¿aló? ¿sí? licenciado disculpe no se le escucha licenciado disculpe por favor no sé si me escuchan a mí licenciado no se le escucha muy bien a ver acá a modificar ¿me escuchan ahí por favor? por ahí por ahí se le está escuchando ya licenciado ahí ya listo muy bien parece que son unos problemas técnicos por mi sector pero bueno muy bien ahora si nosotros recordamos un poquito ¿no? nosotros revisamos de algunos pueblos bárbaros que generalmente fueron los que invadieron directamente el antiguo imperio romano ¿no? hablando de Atila el rey de los unos ¿qué otro pueblo bárbaro existía? me ayuda la señorita por favor Dalila señorita Dalila ¿estamos ahí? sí dígame muy bien otro pueblo bárbaro la verdad le dicen que no sinceramente no no recuerdo muy bien ya muy bien señor o señorita señor Freddy por favor bueno pueden ser los los huevos también ser los anclos y los ya muy bien excelentes y recordamos muy bien ¿sí? si nosotros hablamos directamente de estos grupos o pueblos prácticamente fueron los que lograron invadir el imperio romano ¿no? y eventualmente pues se dio lo que es la caída de este imperio y esto directamente permitió pues en parte al tener lo que era la división en ese caso del emperador Teodosio en Honorio y en Acadio prácticamente esto debilitó al imperio romano ¿no? y facilitó pues para que los pueblos bárbaros logren conquistarlo quiero de cierta manera hablando del imperio romano de oriente logró perdurar mil años más ¿no? pero en este caso era conocido como el imperio bizantino y directamente el imperio bizantino no fue atacado por los bárbaros porque prácticamente sirvieron una una forma de negociación por decirlo así ¿no? entonces para que los bárbaros no les atacaran ellos tenían que pagar un tributo como tal ¿no? y directamente el imperio bizantino cumplió las mismas funciones y las mismas actividades que en su momento lo hacía pues el imperio romano ¿no? me ayuda por favor en la lectura la señorita Dalila por favor ¿no? y el imperio bizantino el imperio bizantino fue un imperio surgido a partir del imperio romano el cual en el año 395 se dividió se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como imperio bizantino en el año de en el año 395 teodosio el grande decidió dividir el imperio romano entre sus dos hijos a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental su imperio perduró mil años más más que el imperio de occidente y tuvo como capital a Constantinopla antiguamente conocida como bizancio el imperio bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia ya que su poder ya que su poder una potencia a nivel mundial y trance y trascendió a lo largo de los siglos luego de debilitarse por diversas causas naturales tales como la peste negra y las guerras con imperios vecinos el 29 de mayo de 1453 con la caída de Constantinopla el imperio bizantino llegó a su fin sí por favor origen origen el imperio bizantino se originó a partir del constante crecimiento de la potencia del viejo mundo el imperio romano el emperador dio dioclesiano fue quien había infundido la idea de dividir el imperio para garantizar un mejor dominio de todo el territorio sin embargo a pesar de la insistencia el el emperador teodosio uno para reunificar las tierras es el es el que quien finalmente terminó dividiéndolas entre sus dos hijos la parte occidental del imperio sufrió diversos ataques germanos los cuales no pudo resistir y terminó por caer en cambio la parte oriental el imperio bizantino fue capaz de resistir a los ataques y proyectarse en una era de auge y su esplendor ubicación el nombre del imperio se debe a que la capital de aquella región era una colonia griega llamada bizancio más tarde constantinopla el imperio bizantino estaba ubicado a través de toda la parte oriental de los dominios de la antigua roma si bien comenzó tan solo ya con la parte oriental del imperio romano para el año 550 ya había logrado conquistar grandes territorios pertenecientes a la parte occidental sin embargo a lo largo de los años fue perdiendo influencia y poder hasta que en 1453 cuando sucedió la conquista de constantinopla único territorio que poseía en aquel entonces se disolvió definitivamente el imperio bizantino excelente señorita diez muchísimas gracias no muy bien prácticamente aquí podemos determinar no que el crecimiento del imperio bizantino estuvo directamente determinado por la división de estos territorios no y directamente por que supieron directamente resistir negociar en este caso lo que eran los ataques de los pueblos bárbaros no por ejemplo aquí directamente encontramos un mapa en donde nos indica cómo estaba directamente organizado lo que era el imperio bizantino como tal no aquí directamente tenemos lo que era la división si aquí en esta imagen podemos ver la división que se hizo del imperio romano ahora si no se hubiera dado la división miren directamente cómo estaba atribuido directamente el imperio romano no era un territorio bastante extenso bastante grande no ahora a raíz directamente de la conquista si del imperio romano de occidente aquí directamente lograron pues establecerse lo que eran los pueblos bárbaros aquí tenemos los francos los lombardos visigodos suevos si alguno de los pueblos en este caso bárbaros que van a ocupar algunos territorios y aquí directamente encontramos también lo que son los anglos y los sajones como tal no si bien es cierto aquí también podemos determinar que en la parte amarillita sí que nos encontramos de este lado determina directamente el imperio bizantino no aunque en su momento no tenía la comparación del caso como el imperio romano pero todavía seguía siendo un gran imperio no y el origen directamente como lo mencionaba la compañera no prácticamente era de un territorio o de una colonia griega por decirlo así en donde prácticamente tomaron el nombre de bizancio no y directamente el imperio empezó a tomar directamente el nombre como el imperio bizantino no aquí directamente también podemos ubicar cómo estaba el territorio prácticamente dividido en algunas etapas no aquí hablamos directamente del imperio a la llegada de justiniano sí tenemos este lado de acá también hablamos directamente conquista del reino de los vándalos sí tenemos aquí directamente en la parte de la península ibérica hablamos de la conquista del reino visigodo que es de este lado de acá la conquista del reino de los ostrogodos sí que tenemos en este lado de acá entonces miren aquí directamente donde fue el inicio ya del imperio romano prácticamente ya quedó a merced de los pueblos párbaros no y obviamente la partecita de acá fue el sitio en donde el imperio bizantino logró aguantar perdurar y sobre todo comenzar directamente con la capacidad en este caso de mejorar por decirlo así algunas actividades que el imperio romano en su momento logró crearlas logró trabajarlas y mantener un formato de su sociedad como tal no por ejemplo en el día de hoy qué territorio o qué país se encuentra aquí 10 en este momento qué país se encuentra aquí no le puedo dar ninguna respuesta de punto no le visualizo bien bien que puede Italia si es que no 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 la partecita de aquí muy bien España excelente muy bien España no entonces miren prácticamente el imperio realmente era un imperio bastante grande a pesar de su gran división lograba directamente mantener a raya a los pueblos párbaros no si miren justamente acá podemos también mencionar que el imperio bizantino también logró determinar su territorio es decir su división su limitación gracias directamente al esplendor y al dominio que en su momento llegó a tener gracias gracias al emperador justiniano no pasamos directamente en este caso a determinar algunas características importantes del imperio bizantino no me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita me ayuda por favor el señor tenelema ramón estamos ahí tenelena eh perdón tenelema ramón estamos ahí castigo licenciado buenos días muy buenos días por favor características del imperio bizantino características del imperio bizantino las principales características del imperio bizantino bizantino son las siguientes su momento de máximo esplendor fue bajo el gobierno de del emperador justi y justiniano fue conocido por tener varios idiomas en su población entre ellos el latín el griego la región que predominaba en el imperio cristianismo el esplendor de que era la figura más importante para la población representaba un vocero de dios debido a su ubicación estratégica en imperio bizantino tuvo una excelente economía ya que podría facilitar a comerciar productos como como se da margil y otros tipos de artesanía hasta ahí o continúa hasta ahí nada más excelente diez muchísimas gracias muy bien ahora si nosotros hablamos directamente de las características no eh una característica importante también que nos resalta acá fue el gobierno de justiniano si bien es cierto cuando justiniano directamente llegó a ostentar el cargo de emperador generalmente la sociedad bizantina empezó pues una transformación dentro de su sociedad no es decir directamente el comercio como la ganadería lo que era la agricultura lo que es la exportación de sus productos prácticamente lograron tener un gran crecimiento dentro de su territorio a más de ello la educación la cultura si prácticamente permitieron que sea una sociedad en donde el conocimiento esté siempre adelante ¿No? Recordemos también que acá el cristianismo era una religión en el cual justiniano pertenecía y por ende obligó directamente a toda la población a que todos deberían pertenecer al cristianismo ¿No? Muy bien vamos a la segunda fue reconocido por tener varios idiomas en su población entre ellos el latín y el griego ¿No? Si recordamos un poquito la mayoría del territorio anterior al imperio romano contaban también con esa característica ¿No? Existían diferentes pueblos diferentes culturas dentro del imperio romano y cada uno de ellos obviamente pues hablaba su idioma ¿No? Y dentro del imperio bizantino también se realizaba esa característica y obviamente el griego el latín era el idioma en donde más asentamientos por decirlo así de de población de gente obviamente hablaban ahí ¿No? Ahora la religión que predominaba era el cristianismo ¿No? Como les mencionaba directamente en el imperio romano después del aparecimiento de Jesús después directamente de la crucifixión que él tuvo generalmente los doce apóstoles en este caso según la tradición de la Biblia ellos llegaron directamente las nuevas ideas los milagros directamente por todo el mundo ¿No? Y cuando finalizó directamente el imperio romano la mayoría de los generales en este caso la mayoría de los emperadores prácticamente eran del cristianismo ¿No? Y obviamente a la división dentro del imperio bizantino Justiniano era cristiano y eso eventualmente permitió que esta religión se fortaleciera dentro de su territorio ¿No? El emperador era la figura más importante y para la población representaba un vocero de Dios entonces miren prácticamente la religión estaba inmersa en la forma de gobierno ¿No? Aquí hablamos también en el cual el imperio bizantino logró mejorar lo que era el comercio entre los productos como la seda el marfil y de otras artesanías ¿No? Recuerden que el imperio bizantino tuvo la base del imperio romano ¿No? Y el imperio romano era un imperio en donde prácticamente era lo que era la cultura el trueque la utilización de monedas lo que era la música la pintura la escultura era una sociedad bastante avanzada ¿No? Cosa que el imperio bizantino en su momento también logró mejorar todas estas actividades pero con el conocimiento de los romanos como tal ¿No? Pasamos directamente a determinar la organización social y política del imperio bizantino ¿No? Me ayuda por favor el señor o la señorita me ayuda por favor la señorita Salomé Ochoa ¿Estamos ahí? Sí Lisa buenos días. Muy buenos días organización social por favor señorita señorita ¿Salomé? Sí por favor Sí ¿No? Estamos ahí por favor Sí ¿No? Parece que tenemos problemas de conexión ¿No? Mientras me ayuda por favor la señorita Margarita Garcés Sí señorita Margarita. Buenos días dicen. Buenos días por favor. Sí estoy aquí dicen. Ah ya listo. Muy bien. Organización social. La organización social del imperio bizantino estaba conformada de la siguiente manera. Emperador y su familia. El emperador consistía en la máxima autoridad y mayor exponente de la iglesia. Nobleza. Asesores funcionarios del emperador caballeros y patricios que contaban con beneficios políticos y sociales. Se consideraban la clase alta del imperio. Sacerdotes. Aquellos que promulgaban promulgaban la religión y contaban con los beneficios de la clase alta. Clase media. Comerciantes y artesanos que pagaban tasas de impuestos y contaban con escasos beneficios del imperio. Clase trabajadora. Campesinos y trabajadores que servían a las autoridades del imperio. y de vivir a las tasas de impuestos más bajas. Sigo, Liceo. Sí, por favor. Organización política. La política del imperio bizantino era teocrática. ¿Cuántos era uno? Se consideraba que el emperador era un delegado de Dios y éste tenía el poder absoluto. Absoluto, así además de ser el jefe supremo administrativo y de las fuerzas militares. Él y su familia eran considerados sagrados. Asimismo, el emperador contaba con funcionarios de la nobleza que se encargaban de tareas administrativas y del control del imperio. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, la organización social, directamente, pues, el emperador que estaba en la cima de las clases sociales, ¿no? La nobleza, en este caso, que estaban los asesores, funcionarios del emperador, patricios, caballeros, que correspondían directamente a la clase, o el sector más pudiente, ¿no? Los sacerdotes, que en su momento, en este caso, estaban determinados en guiar directamente la parte espiritual del emperador, ¿no? Sí, dígame. Buenos días. Lo que pasa, dicen que tuve que cambiarme de dispositivo, no sé qué pasó con el audio. Ah, ya listo, muy bien, parece que era nuestra señal del internet también. Ok, no sé si... ¿Leo? Sí, en el otro diapositivo me ayuda, por favor, ¿sí? Ok, ok. Listo, muy bien. Ahora, los sacerdotes, obviamente, pues, la religión cristiana, ¿no? La clase media, directamente los comerciantes, artesanos, la clase trabajadora, directamente los campesinos y trabajadores, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, ¿el imperio bizantino era una sociedad esclavista? ¿Sí? ¿No? ¿Será o no será? No. No, 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 Listo. Ya. Espera. Ya, excelente, muy bien, acá. El imperio bizantino directamente mantenía, pues, las posturas del esclavismo que en su momento realizó, pues, el imperio romano, ¿no? Pero no una gran cantidad como ellos en su momento lo hicieron. Ahora, la organización política, prácticamente todo estaba encargado en base al emperador, ¿no? Él tenía las funciones administrativas, tenía las funciones militares, ¿sí? Y sobre todo, prácticamente se consideraba, en este caso, al emperador como un vocero directo de Dios, ¿no? Muy bien. Y pasamos directamente a revisar lo que era la caída del imperio bizantino como tal, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor Víctor Hugo Moscoso, por favor. Buenos días. Caída del imperio bizantino. La caída sucedió junto a la caída de la de Constantinopla. en el 1453, siendo la invasión de la invasión humana, la cual sucedió a partir de en diferentes territorios de África y Asia. Con el imperio bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 29 de mayo de 1453, el imperio otómano invadió, otómano, invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del imperio romano. Esta caída significó un grave problema para el cristianismo, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo otras religiones, costumbres e ideologías. Asimismo, este hecho es reconocido en la historia universal, ya que marca el final de la Edad Media en Europa y también el final del imperio romano. Excelente, señor Diez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Vamos directamente a determinar que el punto clave para la caída del imperio bizantino fue el imperio otomano, ¿no? El imperio turco otomano, que prácticamente lograron, pues, conquistar el territorio del imperio bizantino el 29 de mayo de 1453, ¿no? Y eventualmente, pues, se cataloga que con la caída del imperio bizantino, prácticamente el imperio romano quedó eliminado de la paz de la tierra, ¿no? Y obviamente el conocimiento que ellos tenían en actividades, en temas, prácticamente sirvieron de base para el mundo, ¿no? Para las sociedades como tal, para establecer clases sociales, formas de gobierno, idiomas, ¿sí? Religiones, en donde prácticamente en su momento, pues, logró expandir por todo el mundo, ¿no? Como ustedes saben, directamente los turcos otomanos, ellos tenían otro tipo de religión, otra perspectiva de vida, pero sin embargo, ya con el imperio bizantino directamente derrotado, por decirlo así, logró directamente expandir todo su conocimiento por el mundo, ¿no? Y poco a poco sirvieron de base para crear los estados, poco a poco sirvieron de base directamente para mejorar las actividades de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Y sobre todo en las obras de arte, y directamente con la caída del imperio bizantino, se cataloga que el imperio romano como tal, y su extensión, logró, pues, ser derrotada, ¿no? Y todo ese conocimiento perdura hasta el día de hoy, ¿sí? Muy bien, alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor. Señorita Margarita, dígame, por favor. Dicen, este, verá, yo estaba revisando en la plataforma, creo que hay que hacer un collage. Sí, el collage. Ya, ese, ese le enviamos, le podemos enviar también digital, o le hacemos manual. Muy bien, en el caso del collage, por favor, ¿no? Eh, si no les permite directamente subir el archivo en la actividad, sí, es decir, en la plataforma, por favor, quiero que me envíen a mí directamente, ¿no? Yo voy a registrar esa actividad. Gracias, Lisen. Listo, muy bien. Señorita Dalila, por favor. Lisen, o sea, que de, de la primera unidad del cuestionario dos, no, no va a haber, no va a haber la evaluación del cuestionario. ¿Del collage? Eh, claro, porque ahí solamente está el collage, o sea, no va a haber en la, en la plataforma, cuestionario. La actividad del collage, obviamente, solamente me van a enviar a mí, ¿no? Y las otras actividades de los cuestionarios, obviamente, pues, las vamos a realizar en la plataforma. Sí, excelente, muy bien. Ahora vamos a pasar directamente a nuestro portafolio, ¿no? Nuestro portafolio, en este caso, que lo vamos a encontrar, ya, que lo vamos a encontrar, ¿no? En la página, ¿sí? En la página, ¿no? Regálenme un segundito, por favor. Ya, Imperio Vicentino. Bueno, yo lo tengo en la página número cinco, ¿no? Ya, esto me imagino que ya lo completamos. Imperio. Sí, sí, sí. ¿No, no? Origen, ubicación, características. Ya, muy bien. Excelente, nos ubicamos en el taller tres, por favor. Primero. Nosotros tenemos en la página catorce, tenemos nosotros. Ah, ya, en la página catorce, por favor, nos ubicamos en los demás, ¿sí? Muy bien. Uno, señale la opción correcta, ¿cómo se dividió el Imperio Romano? Oriente, Occidente, Septentrional, Austral, Oriente y Septentrional, Occidente y Austral. ¿Cuál fue la división? Oriente y Occidente. Excelente. La opción. Ah, muy bien. Subrayemos con un color bonito, por favor. Dos, de acuerdo a la siguiente definición, señale la civilización a la que corresponde. Comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. Luego de debilitarse por diversas causas naturales, tales como la pesta negra y guerras con imperios vecinos, el veinticinueve de mayo de mil cuatrocientos cincuenta y tres, con la caída de Constantinopla, el Imperio Bizantino llegó a su fin, ¿no? La opción correcta es el Imperio Bizantino, la opción C. Sí. Excelente, tres, una con líneas de las clases sociales con dos características que corresponden, ¿no? Emperador y su familia. El emperador consistía en la máxima autoridad y el mayor exponente de la iglesia. Ya, muy bien. Nobleza. Asesores, funcionarios del emperador, caballeros y patricios que contaban con beneficios políticos y sociales se consideraban la clase alta del imperio. Muy bien, sacerdotes. Aquellos que promulgaban la religión y contaban con los beneficios de la clase alta. Muy bien, clase trabajadora. Campesinos y trabajadores que servían a las autoridades del imperio y debían pagar altas tasas de impuestos, conformaban la clase más baja. Excelente, muy bien, y finalmente la clase media, ¿no? Bajamos, por favor, cuatro. La clase media, comerciantes y artesanos. Artesanos y artesanos. Excelente, muy bien. Cuatro, marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan, ¿no? Primera afirmación, luego de debilitarse por diversas causas naturales, tales como la peste negra y guerras con imperios vecinos, el veintinueve de mayo de mil cuatrocientos cincuenta y tres, con la calle de Constantinopla, el imperio vicentino llegó a subir. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, muy bien. Dos, el nombre del imperio vicentino se debe a que la capital de aquella región era una colonia romana llamada Bizancio, más tarde Constantinopla. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Excelente, muy bien. Debido a su ubicación estratégica, el imperio bizantino tuvo una excelente economía, ya que podía fácilmente comerciar con productos como seda, marfín y otros tipos de artesanías. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ya, muy bien. Y finalmente, el catolicismo era la religión que predominaba en el imperio bizantino, al igual que en el del romano. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Excelente, muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando en nuestro portafolio, por favor, si no hay ningún problema si seguimos avanzando los temas, las actividades. Lo importante es que al finalizar directamente el año lectivo, tengamos todo completo, por favor, ¿sí? Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, no les voy a mandar ninguna actividad, la próxima semana tal vez, ¿sí? Así que pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo domingo, cuídense mucho. Gracias.